Siempre hablamos de las medidas generales, que son muy importantes y tienen un gran impacto, no solo para prevenir la gripe, sino otras enfermedades respiratorias que se transmiten de la misma forma. Y aparte tenemos la vacuna también, que está destinada a una población objetivo, llamamos, que son las personas que tendrían cierta posibilidad, debido a sus características, de presentar cuadros gripales que puedan llegar a complicarse. Entonces, esas personas son las que tienen indicación de vacuna antigripal. Es una vacuna anual, está destinada fundamentalmente a niños menores de dos años, a personas mayores de 65, y entre estos extremos, a personas de cualquier edad que tengan alguna enfermedad grave, que estén cursando algún tratamiento oncológico, personas con obesidad, y también a mujeres que están embarazadas. Es importante tener ambientes ventilados, libres de humo, que el aire circule y se renueve. Por eso, a pesar del frío, es importante tener las ventanas y las puertas abiertas. El hacinamiento de personas favorece la transmisión de cualquier tipo de infección respiratoria. Es importante también aprender a cubrirse el rostro cada vez que uno tose o estornuda, con esta técnica, así, y posteriormente usar pañuelos también descartables y eliminarlos apropiadamente. Otra cosa importante es el lavado de manos de manera habitual, o ya sea con agua y jabón, o también utilizando el alcohol gel. Y, bueno, estas son medidas que hacen al hábito, por eso, bueno, a veces es difícil adoptarlas, pero tienen un impacto muy importante en la prevención de estas enfermedades. En todos los vacunatorios de la provincia, que son más de 300 vacunatorios, está disponible la vacuna antigripal. ¿Es gratuita, no es cierto? Obvio, es gratuita, es obligatoria. Y, bueno, está disponible, no hace falta esperar a último momento, sería lo ideal durante el otoño, ya que todos tengan, todas las personas de este grupo de riesgo tengan aplicada la vacuna antigripal.